Y me ha parecido un señor la más de agradable. No te pregunto eso. Has hecho lo que te dije. ¿Y qué? ¿Haces mera loca? Sí. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Pues... Ay, Benigna. Pues no, la verdad. ¿Pero por qué no? Porque no pude. Vamos a ver, que no te he pedido que te bailes una jota encima de la mesa. Era que exageraras un poco tu carácter. Precisamente. Es que yo no entiendo por qué los funcionarios piensan que me comporto como una desequilibrada aquí en la cárcel. Pero si eso no era un juego. Bueno, pues que no se me ha puesto las narices. Hombre, yo no soy ninguna payasa. Soy una persona cuerda y sensata. Y así de claro se lo he dejado al psicólogo ese. Mira, el que se va a volver loco soy yo. Pues corre, que igual le pillas. ¿Pero tú sabes lo que significa esto? Sí. Que todavía no he perdido mi dignidad. Vamos a ver, era la última oportunidad para sacarte de aquí antes del juicio. ¡Qué exagerado! Que no, que no, que ahora te las vas a tener que ver con esas presas que te la tienen jurada. ¿Y con las cocineras? No te olvides. Menudas marranas. A ver, que esto no es ninguna broma, venina, por favor. Y todo por orgullo. Pues mira, ¿te parece poco? El orgullo es lo único que me queda aquí dentro. Y por si no te acuerdas, en los últimos meses he perdido mi piso. He estado a punto de perder mi negocio y pensé que te había perdido a ti. Bueno, venga, vamos a calmarnos y a ver cómo tiramos hacia adelante. Lo único que me mantiene en pie es mi forma de ser, justo. Podrá gustar más o menos, pero es la única que tengo. Y a mí me gusta y no la pienso cambiar. Pero si solo era que hubieras hecho un pequeño esfuerzo más. Lo sé, justo. Y sé que estás haciendo todo lo posible por sacarme de aquí, pero... Pero no he sido capaz, lo siento. Y lo último que necesito es que tú te enfades conmigo. Que no, venina, eso no. Yo no estoy enfadado contigo. Pues bien que lo disimulas. Que no, que estoy enfadado con la situación, que es tan injusta. La puñetera, Sabela. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Si el psicólogo no nos es favorable, vamos a luchar para sacarte de aquí. ¿Eh? Gracias. ¿Me devuelves ya la mano? Con una condición. ¿Cuál? ¿Que te plante un beso de película? No, que no hagas más tonterías. Allá afuera estamos muy preocupados y te echamos mucho de menos. Y yo a vosotros, justo. Y yo a vosotros. ¡Panda de liantes!